Rompiendo cadenas, la conciencia colectiva. En un mundo donde las fronteras se desdibujan y las culturas se entrelazan, la humanidad se encuentra en un punto de inflexión. En los rincones más oscuros de nuestra sociedad persiste una sombra, el racismo. Este guión nos invita a reflexionar sobre las realidades actuales del racismo, recordándonos que todos somos parte de un mismo tejido humano. La fuerza de la diversidad. En la diversidad encontramos nuestra mayor riqueza. Cada cultura, cada color de piel, cada historia contribuye a la intrincada trama de nuestra existencia. La diversidad no debería ser un motivo de división, sino una fuente de enriquecimiento mutuo. La persistencia de los prejuicios. A pesar de nuestros avances, los prejuicios persisten en nuestros corazones y en nuestras instituciones. El racismo se manifiesta de maneras sutiles y a veces no tan sutiles, creando barreras para aquellos que son juzgados por su apariencia en lugar de sus habilidades y carácter. La educación es nuestra arma más poderosa contra el racismo. Al entender las raíces históricas de la discriminación y cultivar la empatía, podemos desafiar las creencias erróneas y de esta manera fomentar la tolerancia en nuestras comunidades. Rompiendo estereotipos. Cada individuo es una historia completa. Un ser humano con sueños, talentos y aspiraciones. Debemos resistir la tentación de encasillar a las personas en estereotipos, reconociendo la singularidad y valía de cada ser humano, independientemente de su origen. La verdadera transformación surge cuando nos unimos como comunidad. Alzando nuestras voces contra la discriminación, podemos romper las cadenas del racismo y crear un futuro donde cada persona sea tratada con dignidad y respeto. La lucha contra el racismo es responsabilidad de todos nosotros. En cada acto de bondad, en cada palabra de aliento y en cada gesto de apoyo, encontramos el poder de transformar nuestras sociedades y eliminar las divisiones que nos separan. La verdadera conciencia del racismo radica en nuestra capacidad para amar y respetar a nuestros semejantes, celebrando nuestras diferencias y reconociendo nuestra humanidad compartida. Unidos podemos superar cualquier sombra y abrazar la luz del entendimiento y la unidad.